Continuamos con La Noche. La primera gran crisis diplomática, por llamarlo de alguna manera, o la mayor tensión diplomática que se ha presentado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y, en este caso, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que de alguna manera representa ese poschavismo. ¿Es optimista o pesimista usted frente a lo que viene acá en adelante? ¿Cree que los ánimos se van a bajar un poco o va a continuar distanciándose en cada una de las partes? Bueno, poschavista no, chavista, somos chavistas. Chávez era Chávez, nosotros somos los chavistas y este es el primer gobierno chavista el que preside Nicolás Maduro. Nosotros aspiramos que esto se subsane y, por supuesto, estas son situaciones que se presentan en la diplomacia siempre de países que tienen una frontera como la venezolana y donde hay una actividad permanente hasta el punto de vista político, porque ahora resulta que Capriles Radosky se vino para acá y está montando su cosa y dice que tiene senador y que tiene diputado, pero bueno, esa es cuestión de ello, pero hasta políticamente ya hay una acción permanente que yo aspiro que esto se solucione. Todos los colombianos, todos los venezolanos, yo creo que estamos rogando para que se solucione, para que conversen nuevamente los presidentes y estas situaciones así se puedan esclarecer y fluyan permanentemente las relaciones desde el punto de vista diplomática, comercial, cultural y social entre estos dos países hermanos. Nosotros verdaderamente, Colombia es nuestra verdadera hermana, la sentimos en el corazón. Y con respecto a lo que decía el diputado, las bandas armadas están al lado de Capriles Radosky. Mire, nosotros los venezolanos afortunadamente no tenemos ningún tipo de víctima por bandas armadas del chavismo hacia el oposicionismo en nuestro país. No hay ni un solo muerto, afortunadamente, pero desgraciadamente todos los muertos están del lado nuestro. 14 muertos el 11 y 12 y 13 de abril cuando dirigió Capriles Radosky el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Y ahora, 9 muertos, 11 muertos y 75 heridos el 15 de abril pasado después de las elecciones. Más 50 campesinos muertos que son dirigentes campesinos nuestros del chavismo. Entonces, ¿cómo va a decir el diputado que las bandas armadas están del lado nuestro? Por Dios. Por eso es que es importante este tipo de conversatorio para que el pueblo colombiano se dé cuenta quiénes son estos señores. Señores, hay un ala democrática dentro de la oposición. Diputado, por esa razón lo hemos invitado. Permítame, le pregunto al senador Juan Lozano, le transmito este interrogante. De acuerdo, bueno, usted conoce muy bien cómo funcionan las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. De hecho, usted es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, del Senado colombiano. ¿Usted cree que este impase será posible subsanarlo en este momento o cree que esa tensión va a crecer en los próximos días? Porque los pronunciamientos fueron bastante fuertes de distintas instancias del gobierno venezolano. Yo lo que espero de este episodio es que las cartas estén puestas sobre la mesa con sinceridad. El presidente Santos tiene el derecho de recibir a quien quiera. Nicolás Maduro tiene el derecho de recibir a quien quiera. Cada país es soberano en sus determinaciones. Tenemos un itinerario común como pueblos hermanos que somos con un mismo origen. Y tenemos una meta común que es poder erradicar el terrorismo, poder erradicar la criminalidad, poder erradicar el narcotráfico y garantizar mejor condición de vida para los habitantes en nuestro país y en toda la región. Yo creo que este episodio debe empezar por marcar un camino con total transparencia en las relaciones y yo personalmente pienso que aquí no hay lugar a reclamos como los que de manera tan airada le han hecho al presidente Juan Manuel Santos. Para finalizar, diputado Ismael García, diputado de oposición venezolano en Caracas, quiero preguntarle si ustedes luego de este hecho y de este precedente, porque más allá de ser un hecho político, es un precedente que de alguna manera marca lo que será esa gira de ustedes por toda América Latina, donde ustedes están denunciando un aparente fraude en las pasadas elecciones, un aparente mal conteo, la falta de una auditoría, verás que es lo que ustedes están denunciando con todos los mandatarios de América Latina. ¿Qué espera usted de lo que resta de los diferentes países del continente? Si esto pasó con Colombia solo por recibir a Enrique Capriles, ¿qué sucederá con los otros mandatarios? ¿Qué esperan ustedes de ellos? Bueno, lo primero que yo espero y deseo como venezolano y latinoamericano es que los colombianos, el pueblo de Colombia, que es más importante que su gobierno, o que el pueblo venezolano, que es más importante que el actual gobierno ilegítimo que tenemos, resuelva el problema de paz. Colombia le ha hecho mucho daño a eso y los venezolanos también hemos sido afectados porque somos un país que estamos allí ligados. Aquí viven más de 5 millones de colombianos que son nuestros hermanos. Entonces, ese proceso de paz no debe detenerse porque el problema es que en Venezuela el Estado lo controlan a través de un partido que se llama el PSUV y el Tribunal Supremo. Todas las instituciones no son autónomas, sino que dependen del gobierno. Y ellos creen que cuando hay una actuación hacia afuera, entonces los gobiernos de América Latina también deben arrodillarse y pedirle permiso y perdón al gobierno de Venezuela sobre alguna actuación que vayan a hacer. Entonces, sigan adelante los colombianos en su proceso de paz y oscura que más temprano que tarde ese asunto se va a hacer. Bueno, diputado Ismael García, le agradecemos el tiempo que le ha concedido al programa La Noche desde Caracas, Venezuela. Señor senador Juan Lozano, muchas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a los compañeros del panel. Diputado Elvis Amoroso, le agradecemos también a usted el tiempo que nos ha concedido en el programa La Noche porque para nosotros es importante tener también esa voz de la corriente política chavista. No siempre tenemos la oportunidad de acceder a ustedes y para nosotros es importante escuchar su voz y por supuesto darle el espacio que merece también en este programa. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Saludo nuevamente al pueblo colombiano y seguimos velando por la paz en Colombia y por las mejores relaciones entre nuestros dos países. A ustedes muchas gracias, diputado. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También pueden escribir en Twitter, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24 y arroba jefferson ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. ¡Gracias!